bueno seguimos ahí en esta segunda parte y no se vamos a hacerlo como varias partes yo creo que se aburren ya de tantas partes pero pues no se como más hacerlo de pronto ya no se pueden como tantos minutos de youtube como una hora o algo así y para producir esos videos tan largos es muy complique y se demora como mil horas para eso para subirlo entonces aquí ya tenemos pues sigamos entonces ya tenemos la planta esta la vamos aquí esta la vamos a llamar y esta lo mismo toca corregirle todo eso inclusive vamos a pronto cambiarle un poquitico estas de pronto vemos esos pisos y los podríamos dejar en un color claro de pronto como muy pronto este y este vamos a cambiar si uno pudiera utilizar los colores phantom a mi me gusta bueno aquí como que están si aquí como que están phantom me repaste phantom son buenos utilizarlos phantom los colores phantom son buenos me gustan ay que es los uy está muy oscuro son buenos y y se ve bien yo los utilizo en revit también los colores phantom no sé si los han trabajado pero es bueno hacerlo este color gris está bien pero entonces nos está dando como mucha mucha que mucho contraste tal vez con este color de de follaje vamos a ver si le podemos cambiar de pronto no sé de cual este esta bueno no sé pronto 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 si vemos que ya estaba adquiriendo poco a poco adquiriendo el carácter de de los grosores y todo no porque eso si es necesario por ejemplo aquí vemos una cosa rara bueno dejémosla así tal cual porque de pronto esas líneas nos sirven después uy unas escaleras escaleras tan extrañas son difíciles de modelar después a ver pero entonces pasamos a este y este nos ha swatch post rest ok ok listo 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 son como raros esos baños pero eso es un problema ahí de proporción de 40 centímetros o sea que este baño tiene como 30 es como un baño para niños ese es un problema y este es también debe ser que son para niños 30 30 centímetros no sé puede ser listo ah bueno esta es la del segundo la del primer piso listo entonces vamos a ver pasamos aquí a la esta y vamos aquí a la segunda a ver si lo adelamos con respecto igual ahí está como es que hacemos esto manejamos de nos quede sólido ok y ahora nos quede c que sea bylayer todo tiene que ser bylayer por capas toca trabajar por capas vean lo mismo acá y este mismo error pues a mi me gusta trabajar cada planta también por separado pero pues igual eso a veces nos complica un poco porque sobre todo cuando uno lo está modelando cuando uno ya lo tiene hecho como este pues es más sencillo pero cuando uno lo está dibujando y lo está modelando o lo está diseñando ahí si se nos complica un poco la vaina se nos complica un poco porque porque mientras uno va pensando en el diseño en el espacio en todo la estructura todo mejor dicho entonces eso se nos complica un poco eso es complicado complicado diseñar un proyecto no es tan fácil que no es tan fácil pero bueno que no hombre donde está que no que no si hace falta no sé yo no le pongo música a los videos pero pues no sé pronto uno ponerle una música clásica o algo pero pues ahí pues es como que lo distrae a uno no sé bueno si entonces vamos corrigiendo no hemos ni iniciado ni iniciado el trabajo en revit no sé qué pero vamos a escala 1.1 1.3 1.2 más o menos no 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 qué higo se va a tocar ay aquí se me borró se me borró se me borró aquí todos los pisos se me borró el hachurado este no sé qué aquí se me pasó algo raro toca es para que no para que nos deje hacer esto y borrar esto entonces así por el tiempo a youtube también es complicado pero estoy intentando con los hangouts pero no eso no no puedo no revisar cómo va el video no lo puede pausar no toca es como transmitir directo pero ya teniendo instalado no sé un programa screencast intenté instalar y no 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 me funcionó está como mal codificado el programa algo tiene que no me salían las ventanas entonces lo desinstalé y seguí con grabando normal la pantalla como todo todo el mundo hace porque la verdad no no se encuentra la forma pero si eso es igual yo hago estos videos yo siempre digo en todos los videos digo eso que yo hago estos videos es para para documentar lo que uno hace y que haya un registro no saben un día esto se muere no mentiras y y no queda nada dicen no fue puta se mal no dejó nada pero no mentiras no es por eso simplemente por documentar y por ayudarle a la gente que de pronto le interese siempre hay alguien en el mundo que le interese en estas cosas porque esto siempre es bello entonces como los arquitectos nos gusta pues todo esto así mismo pues habrá otras personas que les guste y soñar no parar de soñar que eso es importante entonces vamos a ver ya voy con esta segunda parte no sé cómo iremos de tiempo pero aquí ya se nos empieza a dilucidar un poco más el proyecto es antiguo en este momento están todos desbloqueados cuando uno sus familias son fáciles de hacer pero por ejemplo esas mesas pero si ya sí no sé eso es complicado porque todas esas familias no las tenemos oficina de seguridad mire que sala de juntas no todo eso en revit city hay hartas pero no eso no eso hay veces no eso es un complique eso es no hay veces no 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 coinciden no están bien modeladas no tienen los materiales cualquier cantidad de cosas y no eso nos complica mucho con las familias eso es lo feo toca uno trabajar sus propias familias pero eso es un trabajo largo para uno generar sus propias familias y una lucha intensa con el programa porque pues uno quiere como abarcar grandes cosas y ahí a veces es como pues no quedarse con la puerta pues que viene en revit esa puerta toda fea con un marco y ya sino pues hacer algo bien real porque yo siempre digo que este programa este no pues este programa autocad es muy bueno pues pero estoy enfocado a lo que él sabe o sea que cada manejo autocad es un programa muy exacto muy bueno o sea yo no digo pues que autocad o sea no veo porque dicen que pues si revit tiene otras posibilidades pero pues autocad también entonces para que hago esto para ir revisando que todo me quede en las capas que tienen que quedar por eso es que voy seleccionando así porque hay veces selecciona todo y no lo no lo coge mire como en este caso pero ahí si está mal entonces ya lo voy arreglando mire entonces eso sí el que sabe autocad pues ya sabe que esto es así pues no hay forma bueno se puede manejar acá en esta parte también pero si el proyecto está bien dibujado desde un principio cosa que la gran mayoría de veces no pasa entonces esto de pronto hasta le sirve a este muchacho yo le paso la le puedo pasar a este señor este muchacho la pero estas correcciones porque sé que él no va a tener tiempo pues de ya entregan eso así como dicen ya se fue se fue entonces en este caso pues yo estoy ahí como de virgencita pues no mentira y nada ayudar eso es bueno ayudar es bueno o sea siempre es lo que puedan ustedes háganlo o sea no pongan a pensar que aquí no me van a pagar o no hacer las cosas con gusto es lo importante y pues el dinero vendrá poco a poco si es complicado un poquito pero pues de que haya salud pues que hijo de madre si vamos a ver como no sé eso siempre se preocupa uno por la la parte del del tiempo de youtube eso lo dejan subir máximo como 40 minutos pero eso se demora como una hora para subir un video de esos y ya tan largo yo creo que la gente se aburre ya pues de yo también me aburriría porque eso es tan largo como muchos videos pero pues no sé la verdad como más hacer si alguien sabe pues que nos diga porque la verdad no sé como harán esto es tan largo y listo entonces esta parte le dijimos que era este color los pisos se va a poder borrarlo porque esto está mal dibujado entonces se nos ah bueno esto debería llamarse eran mundos divisorios pero bueno está ahí todo bien dijimos que esto es masiva negros si los otros toca ponerle todos los dominios porque si no si no y es que yo no sé como va a ser este proyecto tan raro poquito tiempo porque no hay tiempo y no sé o sea lo que es el proyecto nuevo la parte nueva pues sencillo pero siempre modelar todas esas ventanas y puertas y todo eso para que sea una cosa exacta pues es un poco complicado va a tocar trabajar como las fases de diseño que que trabajan ahí en los libros de Revit pues hacer las cosas de una manera de diseño sin mucho detalle solo para visualizar como una especie de de inicio de anteproyecto pues aquí en planta ya tenemos podemos guardar esta ya tenemos varial ya tenemos una parte bien ya tenemos una parte pues ya bien hecha poner estos nombres pues de todas maneras esto no nos sirve nada esto no nos sirve de nada en que en 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 ningún lado solo acá en sketchup ni en rey esto nos dice que está escalando así vamos a ver si puedo mostrar de 29 30 por 42 si este cuadro es 30 por 42 pero esto no nos sirve pues acá en un autocad y cuando ya nos pasa a pdf que es una buena táctica yo siempre hago eso trabajo todo acá y lo lo paso bueno esto no nos va a poder salir a escala porque pues para hacer eso pues no es necesario en este momento ponemos esto acá ponemoslo acá esto lo ponemos aquí vamos a ver que otra vez es un extend que nos quede más o menos ahí está más o menos bien aquí para que nos quede así más o menos puede ser bueno guardamos hasta ahí todo bien vamos en la planta ya está entonces vamos aquí vamos a mirar otra vez acá estos colores dice que es este entonces vamos acá este piso esto es esto dejarle todo más o menos piso de primera planta bueno piso esta primera planta está bien ah bueno pero vamos a ver miremos comparamos aquí con el primer piso eso es lo bueno debemos hacer las cosas así en orden para mirar pero como así esta escalera donde está ahí si estamos como raros a ver a ver a ver a ver que pasa esta escalera está en el de E y aquí hay otra cosa y esta es la planta de segundo piso y es una cosa rara ahí muy rara muy rara rachadas y corte bajo esta escalera como así que baja aquí no llega a ningún lado debe ser que esta escalera sube está solo en segundo nivel y llega a tercer nivel no porque no hay tercer nivel en este punto entonces no entiendo vamos a ver aquí el segundo piso el primer piso no sé qué sucede bueno aquí está segundo con segundo con primero esta está subiendo así no entiendo eso sí está raro no entiendo lo que sucede ahí planta segundo nivel con planta segundo nivel está bien pero aquí en primer piso no entiendo esta escalera sube así según esto y aquí no llega a ningún lado llega otra escalera no entiendo no lo entiendo y ahí estamos en el eje de E sí no 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 es que sucede con eso sí entonces ya trabajando todo esto así como les digo pues ya aquí le queda más fácil ya aquí nos está quedando como bien ya parece y hasta ahí bien, vamos a pausar y yo creo que toca seguir en el lado tendremos que seguir en la otra la otra parte porque esto se nos alarga mucho vamos a pausar